Sí, la verdad que sí, era lo que nos quedaba pendiente. El decreto presidencial fue restrictivo para los clubes desde el primer momento y fueron los clubes quienes fueron creo que las primeras instituciones que se pusieron a disposición de toda esta pandemia con los organismos públicos para colaborar con infraestructura, personal, etc. Y la verdad que dejaba abierta la ventana a los clubes que brindaban algún tipo de servicio y que tenían una licencia comercial, entonces cada municipio tenía bien el poder de policía y la posibilidad de habilitarlo y en este momento los que tienen esa licencia comercial que es en base a gimnasio al aire libre, así se denomina, tenían una situación de ventaja si se quiere por sobre los clubes que tienen más que nada una marcada actividad social y deportiva. Esto es el 90% de los clubes, así que la verdad que es bastante abarcativa por lo menos en principio para el entrenamiento funcional y con elementos deportivos y seguramente la próxima conquista tendrá que ver, Pau, con volver a la actividad normal de tener la posibilidad de competencia, que es lo que creo que están buscando todos por lo menos para cerrar el año de alguna manera mucho mejor que lo que fue. Bueno, de acuerdo a la dimensión que tiene cada uno en cuanto a cantidad de disciplinas que practican en ese club y la cantidad de empleados, lógicamente la infraestructura disponible es lo mal que le han pasado, no es lo mismo el que tiene un gimnasio, una cancha y otro predio que mantener y sostener y que tiene empleados en relación de dependencia que el que por ahí alquila un predio o tiene prestado o tiene una sola disciplina. Así que la verdad que han pasado por numerosas circunstancias bastante difíciles, Pau, inclusive en el interior, en el interior el prestador de gas, que no tenía la posibilidad de medir los estados de los mediores y por ejemplo les cobraba un prorrateo que tenía que ver con la actividad o con el consumo del año anterior, que el año anterior hubo actividades, o sea, estaban abiertos los gimnasios este año cerrados y les estaban cobrando en función de eso como base y después va a haber una reliquidación seguramente, pero en el momento la factura llega y se hacía muy difícil, nosotros con muchos tenemos acuerdos como a través de IDENESA o a través del TLP en el interior, pero a muchos se les puso cuesta arriba, así que la verdad que agradecidos de que hayan jugado en equipo como jugaron, siempre que hubo un problema para hablarlo hablamos de manera directa, personal y en cada lugar, pero han colaborado desde el mismo inicio, así que estamos todos felices de que tengan esta posibilidad de retomar sus actividades.